Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Testers. Yo soy Paola y este es un Mazda 2 Sedan 2020. El Mazda 2 Sedan estrenó un rediseño o facelift de media vida en el año 2020. En este rediseño podemos ver unos nuevos faros con iluminación LED desde la versión de entrada. La parrilla también sufrió cambios y se ve un poco más afilada como su hermano mayor, el Mazda 3. El Mazda 2 es un sedán de pequeñas dimensiones. Incluso el diseño podría parecer un notchback como lo vemos en el beat de Chevrolet. En la parte trasera vemos mucha similitud con el Mazda 3 Sedan de la generación anterior. Con calaveras largas y afiladas en tono un poco ahumado. La parte trasera de este Mazda 2 es la que más me gusta. Podemos apreciar unos rines de 16 pulgadas con un terminado tipo Oxford. En cuestión de frenos contamos con frenos de disco delanteros y de tambor atrás. Me hubiera gustado que trajera frenos de disco en las cuatro ruedas como lo es el Ibiza o el Kia Rio. En cuestión de asistencia tenemos ABS así como control de estabilidad y de tracción. La verdad es que este pequeño guerrero japonés viene bastante bien preparado y equipado en cualquiera de sus versiones. Este Mazda 3 que nos tocó probar es automático de seis relaciones con modo Sport. A mi percepción tiene una muy buena potencia al despegar pero la caja automática en ocasiones es algo brusca. De esto ya les platicaremos en la reseña completa que harán mis amigos el Dr. Simi y el gasero. Contamos con un motor 1.5 litros denominado por la marca Skyactiv-G. Este pequeño bloque de 1.5 litros nos otorga una potencia máxima de 109 HP y 104 libras pie de torque. Se puede equipar con una transmisión manual de seis relaciones o una automática de también seis relaciones. Ahora veamos la cajuela que si tú estás interesado en la versión sedán creo que es lo que te interesa. Pues tenemos aproximadamente 405 litros de capacidad que para el segmento en el que se encuentra son bastante buenos. Sin embargo si lo que buscas es espacio creo que Kia Rio sería una mejor opción. Mazda nos incluye una pequeña maletita de herramientas con un acabado bastante agradable. En la parte inferior encontramos una llanta de refacción de tamaño pequeño, un gato de igual tamaño y las llaves necesarias para cambiar un neumático en caso de ponchadura. Encontramos unas calaveras afiladas y un alerón muy discreto pero a mi gusto excelente. Estamos en los interiores del Mazda 2 2020, te invito a conocerlo conmigo. Los materiales y las texturas que podemos encontrar en el interior son muy agradables al tacto y a la vista. Los asientos tienen un tono algo peculiar entre café y negro que le dan una excelente vista. El clúster de instrumentos cuenta con un velocímetro análogo gigantesco al centro y un tacómetro digital muy pequeño encostado. En la parte inferior de la palanca podemos encontrar el botón Sport, el aire acondicionado de doble zona y el pequeño joystick para configurar el sistema de infoentretenimiento. Hablando del sistema de entretenimiento ya incluye Android Auto y Apple CarPlay. Puedes operarlo touch o con la pequeña perilla de abajo. Este Mazda 2 viene equipado con mucha seguridad ya que encontramos 6 bolsas de aire en todas sus versiones. Este fue el vistazo rápido del nuevo Mazda 2 Sedan 2020. Si quieres ver la reseña completa no te pierdas los videos de testers. Yo soy Paola y aquí debajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En mi canal te ayudo a hacer tu vida más fácil con programas y aplicaciones. Hasta la próxima.